El programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM es un programa creado desde el año 2016 para apoyar la formación de los estudiantes de programas profesionales de la institución con el objetivo de que puedan hacer parte en un futuro del relevo generacional de los profesores en la institución. El objetivo primordial es que estos muchachos terminen formándose adicional a su programa académico en asuntos relacionados con la docencia, con la investigación, con la extensión académica para que así puedan hacer estas funciones en un futuro, preferiblemente dentro del ITM. Este programa de Padrino de Talentos Excepcionales me pareció, desde que vi la convocatoria, me pareció un evento muy importante. Me parece que la docencia, la investigación son, bueno, al igual que la extensión son cosas en las que se debe mejorar. Así el tiempo cambia, las cosas cambian. Yo creo que la docencia y la investigación son cosas que siempre se van a adecuar al momento y van a ser herramientas útiles para transmitir ese conocimiento, para avanzar en la tecnología, en la ciencia y todo eso. Hoy iniciamos con una nueva cohorte de este programa con 10 estudiantes, que tienen cada uno de ellos un docente padrino, un profesor de tiempo completo de la institución que los va a acompañar en este proceso para fortalecer más sus capacidades, sus aptitudes y sus actitudes hacia la docencia, la investigación y la extensión académica. ¡Gracias!